Muy buenas noches amigos, desde Día Antigua nos encontramos acá con el jefe, no se podría decir el jefe, el manager de la banda Sudacaya, aquí en vivo. Dime cómo te sientes estando aquí en Día Antigua esta noche. Bueno, contento, gracias por la entrevista, además de mi manager también soy músico, guitarrista y hago voces. Y felices de estar por primera vez acá en Nueva York, con Sudacaya ya completa, la banda, y por primera vez en estos 10 años de carrera de banda. ¿Esa es tu primera visita a Nueva York? Con la banda sí, es la primera vez que tocamos en Nueva York. Dime, ¿y qué planes tienen ustedes en el futuro? ¿De aquí hasta cuándo se quedan en Nueva York? En Nueva York nos quedamos hasta el martes, el miércoles, temprano salimos para Chicago. Y continuamos la gira de los 10 años y de los Estados Unidos, digamos, porque vamos a recorrer bastantes ciudades dentro de Florida, y vamos a seguir subiendo hasta llegar a Texas al festival South by Southwest. Dime, ¿cuántos son los integrantes de la agrupación? Somos nueve músicos, sí, viajamos 12 personas, estamos con un staff, un crew, digamos, de un ingeniero sonido, un camarógrafo que registra la gira, y nuestro stage manager que nos ayuda en la parte técnica. Y nueve músicos del escenario, así que es una big band, un show potente, va a estar muy bueno ahora tocar para el público latino, ecuatoriano, y todos los que se quieran sumar acá en Queens. Todos son ecuatorianos. Todos son ecuatorianos. Un saludo muy especial al pueblo ecuatoriano, y un saludo muy especial a grandes artistas como él, que vienen a darnos esa clase de música aquí en Nueva York, y nos hacen disfrutar. Así que desde el día antiguo, queremos mandar un saludo muy especial a La Voz de Honduras. Vamos a mandarle un mensaje a La Voz de Honduras. Saludos, La Voz de Honduras. Saludos a La Voz de Honduras, de parte de la gente de Sudacaya, desde Ecuador. Nos esperamos acá, el show de Antigua, y toda la gente que quiera sumarse a la gira norteamericana de 2012. Así mismo, fue una entrevista exclusiva para La Voz de Honduras de Marta Parisi.